El que formaré con mi pensamiento Iremos los dos en alas del viento Donde formaré mi nido de amor Reunido estará mi ángeles y flores Y allí cantarás con los ríos y flores Mi nido feliz lleno de ternura Mi nido feliz, mi nido de amor 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 Por ellos su inocencia los salvó Donde quiera que estén hoy Su alabanza se escuchó ante el trono de Dios Los niños se alababan o sanar para el rey Mas tú tendrás que ser como el niñito aquel Quien sea mi Dios Quien sea mi Dios Un saludo para Cuba Un saludo para Cuba Un saludo para Cuba No, 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 no Quien sea mi Dios Eso es Dani Cruz ¡Vaya!